Hoy a las siete y media nos reunimos Compartiremos la cena del Señor En la iglesia siembra el pan divino Un momento de fe y de amor Con pan y vino el alma abrimos Recordamos su sacrificio de verdad Sus palabras en el corazón sentimos Nos llenan de paz y de bondad Rompe el pan y brinda el vino Recuerda al Salvador aquí en tu camino Su amor incondicional por ti y por mí Nos guía bajo el cielo azul sin fin Las luces brillan en el santuario Cánticos de alegría Rezos al cielo Cada uno de nosotros portando la fe Como la mayor antorcha en duelo Nuestros corazones entrelazan En la comunión que nos une hoy El Espíritu de Cristo nos abraza Su mensaje vive siempre y no se va Rompe el pan y brinda el vino Recuerda al Salvador aquí en tu camino Su amor incondicional por ti y por mí Nos guía bajo el cielo azul sin fin Rompe el pan y brinda el vino Esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Tomen y beban Esta es mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Para el perdón de los pecados Hágalo en memoria mía Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video